Esta tercera semana del paro nacional, la ciudad de Guaranda apertura la Feria de Alimentos de Primera Necesidad en la Avenida La Prensa, para que la ciudadanía abastezca sus hogares. Se observó varias filas de personas que esperaban ser atendidos para adquirir productos que llenen la canasta familiar, cosa muy difícil de poder cumplir con esta paralización de actividades. La ciudadanía muestra su inconformidad al momento de adquirir ciertos productos, ya que la mayoría de ellos se encuentran con los precios elevados, más de lo establecido. No es justo, la dona está bien pagada. Igual la plata no se puede tocar, pero definitivamente no toca más por la necesidad. Los organizadores están buscando la forma posible para que los productos se comercialicen con normalidad y los comerciantes respeten los precios y establecidos con anterioridad. Nosotros también por solidarizar con la ciudadanía, hemos organizado una feria de todo lo que es la parroquia de Julio Moreno, con todos los productos, lo que es papas, lo que es habas, lo que es chocos, lo que es quesos. Pero siempre y cuando a nuestros ciudadanos hemos dicho que respeta los precios. El quesito más grande, 3 dólares. El litro de leche, 50 centavos. La libra de pollo pelado, 1 dólar 50. La libra de carne de chancho, 2 dólares. La de res, 1 dólar 50. Entonces, todas esas cosas están controladas. Tenemos vigilantes nuestros compañeros. Los verdes, hemos dicho los señores que han venido, 5 verdes, 1 dólar. La piña, 1 dólar. Pero aquí están los vigilantes. Caso contrario, si no quieren acatar esos precios, hay la comisión. Este mercado es un mercado alternativo comunitario para la gente de la zona, de las comunidades y también porque nuestros ciudadanos se han comportado bien con nosotros. Con cámaras de Dayana Caro, reportó para Guaranda TV, Canal 25, Verónica Hidalgo.